Necesitas hacer un regalo para mamá, para el hermano, para papá o para un bebé. Librería Dola, tu librería de confianza, ahora con nueva gerencia. Cestas variadas de 25 euros. Tu radio al día con Eva Ballesta. Las noticias de Mazarrón en 4 minutos. La Secretaria General de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, Yolanda Almuñoz, ha visitado esta mañana la carretera regional RM332, con motivo de la próxima construcción de una rotonda que dará acceso al complejo deportivo de nuestro municipio. Jornadas organizadas por la Federación de Asociaciones Murcianas de Personas con Discapacidad y Policía Local para prevenir accidentes y sensibilizar sobre la accesibilidad. En las jornadas han participado los alumnos de cuarto de la ESO del municipio. Mazarrón es el segundo municipio donde más ha bajado la población durante 2016. Mazarrón, con 1.446 habitantes menos, es la segunda población donde más ha bajado la población después de Cartagena. El Balazul consigue su novena victoria consecutiva y sigue como líder en la categoría. El Mazarrón Fútbol Club empata en casa ante el Molina Guasas La Variante. También presentada esta mañana la próxima edición del Campeonato RQ10 de Fútbol, que se celebrará en Mazarrón el 10 de diciembre. Os dejamos con tenis de mesa de la mano de Cristian Catevilla. Tenis de mesa, Superdivisión Región de Murcia. Quinta jornada. Club tenis de mesa, Murcia 1. Club deportivo Mazarrón, tenis de mesa 5. Encuentro celebrado en Murcia, donde el equipo mazarronero se alzó con la victoria con un contundente 1-5, contra un equipo que lucha por el ascenso a segunda división nacional. Los puntos por parte mazarronera fueron Miguel Ortiz, 2 puntos, Manuel González, 2 puntos y Juan Francisco López, 1 punto. Por parte murciana, Eugenio Sandoval, 1 punto, Carlos Beteta, 0 puntos y Enrique Alarcón, 0 puntos. Con este triunfo, el equipo mazarronero sigue en el tercer puesto de la clasificación detrás de Calasparra tenis de mesa y IES El Palmar. La próxima jornada, contra el Totana tenis de mesa, en el pabellón de la ceña. En división de honor autonómica, segunda jornada, Bahía de Mazarrón 0, Club tenis de mesa, Murcia 6. Bueno, muchas gracias por vuestra atención. Esto ha sido todo por hoy. Librería Dola, tu librería de confianza, ahora con nueva gerencia. Un equipo joven y ameno. Te ayudamos a buscar lo que necesites. Para el cole, un regalo de cumple, o incluso un sueño, una idea y mucha fantasía convertida en hojas de papel. ¡Librería Dola! Emma Zarrón, tu librería de confianza. ¿Necesitas hacer un regalo? Para mamá, para el hermano, para papá, para un bebé. Librería Dola, tu librería de confianza, ahora con nueva gerencia. Cestas variadas desde 25 euros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!